De este mar, de nada, van a recoger la nota y están todos chileando que tú ya pondrán ahora. Ase, ase, ande, la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Los alumnos de este centro son todos muy buena gente y hacen mucho la pelota pa' sacar un suficiente. Ase, ase, ande, ande, la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Los primeros llegan nuevos y se están muy calladitos, cuando llegan al tercero no aguantamos más un grito. Ase, ase, ande, ande, la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Ase, ase, ande, 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 and Ande, 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 que la noche ya está. El servicio no se estudia y no se queda ahora. Si quieres, solucionas, no dices para la fiesta de trabajo. Ande, ande, la marido de la. Ande, 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 que la noche ya está. A vos, es como le dije, que es un día extraordinario. Pero lo que quieren todos es tener un buen horario. Ande, 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 que la marido de la. Ande, 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 que la noche ya está. Volvamos a la escalera como si fuera una pista. Por el aire está en la zona, mirando que te despista. Ande, 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 que la marido de la. Ande, 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 que la noche ya está. Este año con la crisis no tenemos su peso, no le pidas nada más. Porque te dice que un fin y esto. Ande, ande, la marido de la. Ande, 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 que la noche ya está. A vos, es como le dije, que la noche ya está. Este año con la crisis no tenemos su peso, no le pidas nada más. Y de la marido de la. Ande, 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 que la marido de la. Ande, 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 que la noche ya está. Ande, 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 que la noche ya está. Ande, 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 que la noche ya está. Ande, 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 y, 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 y y. A ver, ahora, como siempre, vamos al chocolate y después las dosas. El chocolate, a ver, no, 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 carrera no.